Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Basándome en tu filosofía libertaria, ¿no deberías, en vez del dólar, abogar por, por ejemplo, una criptomoneda como el Bitcoin, que no es controlada por una clase política y que no tiene la inflación que tiene el dólar? ¿Me podés decir dónde yo dije que abogaba por el dólar? Bueno, mamita, hacé lo que se te cante. Son muy volteras. Estuvimos discutiendo todo el programa económico. ¿Cómo sería? 11 horas y de esas 11 horas, 3 horas la dedicamos a dolarizar. Y un paso atrás con la dolarización porque habló recién de competencia libre de monedas y no de dolarización frente a los empresarios. A ver, yo no tengo culpa de las burradas que ustedes transmiten. Yo siempre hablé de competencia de monedas. ¿Qué dolarizar dirías vos si fueras presidente? Yo definitivamente. No vamos a dolarizar si no hay dólares. Me darían 10 mil millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mirame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te metes el celular? Son medio fantasiosas vos, ¿puedes ser? Mentiroso. Mentiroso. ¡Gracias!